¡Vamos, Pascualito! Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino puñalada, y das la vida por nada, rojo vino puñalada, mi bien, y das la vida por nada. Por las calles baila y baila, de error de tembladerales, gime el parche la comparsa, clave en tu piel mil puñales, gime el parche la comparsa, mi bien, clave en tu piel mil puñales. Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida, que vibran hasta sangrarme por las calles desherida, vuelve otra vez a buscarme por las calles desherida. Mi bien, vuelve otra vez a buscarme, tras la mueca muere el corzo, llora en su pecho el payaso, ya no bailas piel morena. Corazón hecho pedazos, ya no bailas piel morena. Y azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Corazón hecho pedazos, ya no bailas piel más, 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 ya no bail